Aún está disponible el concurso de fanfic, solo suben fanfic y pon asterisco cffbiblio. Gracias. Hola, soy Carlos otra vez, Eren en un mundo de creepypastas muy bien. La premisa es simple. Eren es transportado al mundo creepypasta por salgo, cuando estaba encerrado en la cárcel. ¿Por qué lo quiere en su ejército? ¿Por qué Eren? Porque es un puto maníaco. Joder, los demás cuando matan personas inocentes por lo menos tienen remordimientos. Así que piensa que puede influenciarlo. Otros sirvientes de salgo son, Jeff the Killer, los killer en general de Raquel o Sexy Tales Dawn. Eren, se encontraba en su celda, reflexionando sobre el retumbar de la tierra. Sin embargo, aparición de la nada un pro. Un portal y de este salieron tentáculos que jalaron a Eren. Eren apareció en un bosque. ¿Dónde estoy? No recuerdo nada. ¿Me habrán noqueado? Mira a su alrededor. ¿Por qué no me llevaron al bosque de árboles gigantes? ¿Dónde están? Eren empieza a caminar por el bosque, empieza a percatarse de hojas pegadas en los árboles. Ahí estaba un gigante mal dibujado. Eren, se encontró otra hoja donde se leían advertencias de no adentrarse, pero... Una hacha es lanzada y termina clavándose en el hombro de Eren, ¿eh? Creí que tendría que ir a la ciudad para encontrar mi primera víctima, pero veo... Que los idiotas siguen yendo al bosque de Slendy. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Decía Eren mientras se regeneraba. ¿Que no lo ves? Es el bosque. Es el bosque de Miemo. Aquel hombre se acerca a Eren atacándolo con hacha, pero este agarra a la otra y lo yere en el costado izquierdo. Luego de posiciona sobre el hombre, y agarra su brazo usando una llave para tratar de rompérselo. Eren recibe un hachazo en la parte izquierda de la cara y es empujado. He de admitirlo, me está siendo un poco complicado, y yo creía que Jeffrey era el único que podría encarar al gran Tikitobi. Aunque es... Sea divertido, tengo que terminarte. Solo que cuando se abalanza sobre Eren, este genera una explosión transformándose en Titán, mandando a volar a Toby contra un árbol. Raul. Eren pisa a Toby destrozando su cuerpo. Desde arriba empieza a divisar, pero no se encuentra con nadie, así que corre para escapar del lugar. Hasta que se destransforma, y termina llegando a una ciudad. Se acerca, ahí el de el moderno ambiente. ...años desde la invasión extraterrestre. Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza. MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica, MW, Kids Comics. Te dejo el cómic en la descripción. Y nos vemos.